Autoridades municipales de Coatzacoalcos, Veracruz, ya se encuentran realizando los preparativos para los festejos de este 16 de septiembre. En el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, ya se encuentran realizando los preparativos para la celebración del 16 de septiembre, donde se estarán llevando a cabo una serie de actividades, destacando que una de las principales es el certamen de Señorita Independencia, donde ya se encuentran visitando escuelas preparatorias y universidades, ya que se estima que más de 10 señoritas de esta ciudad se inscriban. Se ha lanzado una convocatoria por parte de nuestro gobierno municipal para el certamen de Señorita Independencia, el cual pues está contemplando a todas aquellas señoritas que desean participar, que tengan de 17 a 22 años, y además, pues que sean solteras, por supuesto, se va a realizar una serie de eventos, ellos podrían venir aquí precisamente a la secretaría para inscribirse. Para TBS Noticias, tvsureste.com